adorando y uniciendo al Señor en las buenas y en las malas y no puedo dejando que se vaya porque ese muchacho me diga el bronco acá hay a los dos besos a los besos, gloria a Dios les pido disculpas que me llegó a visitar 6 personas a la familia de Puerto Rico me tenia un poquito borrado ya no me lo he visto cruzando todo lo que se metió al medio lo crucé en el nombre del Señor Aleluya aquí estamos para adorar al Señor Aleluya 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo